hola cómo están en esta ocasión nos encontramos nuevamente en la tienda creaciones monce y miren de este lado tenemos calle miguel alemán donde pasa el metrobús para que puedan ubicar fácilmente la tienda así luce por fuera en el toldo dice venta directa de fábrica los datos les aparecen aquí en pantalla y en la descripción ahora vamos a continuar con el recorrido estos están en 190 igual hay diferentes colores lo tengo en rojo en azul y cafecito café 190 es como camisa o vestido puede ser este camisón o vestido y la textura es así como muy suave ahorita para la temporada pues está bastante bien por tallas así es chico mediano y grande xl aquí tenemos otro otro a otro cuadradito este está igual en 190 igual diferentes tonos verde rosa este otro y en mostazita ese que presenta igual 190 chico mediano y grande y grande después tenemos ese de 190 igual está en negro gris y rojo y el cafecito 190 por talla ajá chico mediano grande y tenemos otro tipo de cuadro igual este está igual 190 este hay en rosa verde verde negro y rojito el cuadro se está vendiendo muy muy bien y es suave es suave la textura con bolsitas al frente y cinta para que lo puedan sujetar después tenemos vestido con abertura este está en 235 esta tela tiene una muestra muy bonita bonito al cuerpo pero igual viene por talla está en negro blanco y beige después está el vestido azulito este está igual 235 igual por tallas y viene en colores ese lo tengo en negro en fiusa hueso beige y el azulito ok Ahí están bien Estos dos colores también están súper padres Y vienen por talla, ¿en qué precio? En $2.35 $2.35 Recuerden que hacen envíos a toda la república Después tenemos este vestido De $3.10 Este viene el vestidito Y el suete El vestido de tirante, ¿verdad? Ajá, es de tirantito Este lo tengo en negro, en blanco Beige, naranja Y fuchsia Varios colores diferentes Este está súper padre ¿Viene por talla? Ajá, por talla, chico, mediano y grande Manejan varios modelos súper padres Y en todas las tallas Después está este que es como de pata de gallo Lo tengo en beige Fuchsia, verde $2.35 Por talla Por talla Ajá Bien, el fuchsia está súper bonito Después tenemos este otro vestido Esta es su única pieza $2.80 Ok Y un jumpercito De $1.75 Este viene con su cinturón Ah, ok Y es por talla Ajá Chico, mediano y grande ¿Y el jumper es su único color así de Sí Solamente el negro Ah, ok Muy bien Después tenemos el camisón Igual en diferentes tonos Y por talla $1.90 $1.90 Por talla $1.90 por talla Hay en cuatro modelos diferentes Negro con gris Rosa Azul cielo Y azul marino $1.90 Recuerden que están ubicados En calle Rodríguez Puebla Número 21 Local de Entre Miguel Alemán Y Lecumberre Este otro camisón Igual de $1.90 Ajá Aquí igual ya me quedan De diferentes modelitos Listo De cebra De bajita Cuadrado Todos estos están en $1.90 $1.90 mayores Ajá Por lo regular una pieza Siempre sube $10 ¿Verdad? Ajá Sí, solamente sube Muy bien Este otro suetercito Está en $185 Lo tengo en tres tonos diferentes $185 Así es Tenemos igual chamarrita de mezclilla Este está en $3.30 Ajá Igual por talla Chico, mediano y grande Trae su cintura Único tono, ¿verdad? Ajá Único color Mezclilla clarito Así es De este lado tenemos este de $200 Este vestidito Ay, este me salte, ¿verdad? Sí Este lo tengo solamente en dos tonos Yusha y azul Ajá Y trae liga en la cintura Ajá Para que se ajuste bonito al cuerpo Y en la manga también Así es ¿Y este? Este está en $150 el jumper Lo tengo así con manguita O sin manga Cualquiera de los dos $150 Este es una talla grande Y este también viene por talla, ¿verdad? Ajá Es una talla chica Y hay en dos tonos Arena y como mortales Así es Ok La rosita con cadena Este está en $150 Este está en verde, rosa, negra y blanca Igual a cadenita se le puede quitar Ajá Muy bien La negrita está en $165 Este igual viene por talla Pero solamente hay en negro Único color Ajá La blanquita Este está en $150 ¿$150? Ajá Este está en negra y blanca Y la manga es como transparente Y trae detalles de mariposas Ajá, así es A un costado tenemos suéter El suéter de Fendi Este está en $190 Igual diferentes tonos Este está en $200 La de manchitas El suéter de manchitas Este está en $200 Este es un italla Hay diferentes tonos igual Beige, negro y rosita Ok Con botones en color dorado Ajá El bralette Este está en $100 Este lo tengo en gris Negro, rosa y beige Ajá Trae copa El suétercito de colores Este está en $250 Este es un italla Un italla 215 Ajá Varios colores Diferentes La blusita ¿Esta amarilla? La blusa amarilla ¿Esta verdad? Sí Esta solamente la tengo en dos tonos ya Amarilla y negra Único dos colores Ajá La sujeta de la parte de enfrente Manga larga Y aquí tenemos blusa amarilla ¿En qué precio está? Este está en $165 Igual hay colores y tallas ¿En negro y amarillo? Negro, rosa y amarillo Y aquí tenemos blusita con detalle de cadenita en la parte de enfrente Este está en $155 En gris y en rosita Chica, mediana y grande ¿Y en la parte de acá? ¿Blusa blanca? La blanquita Este está en $150 ¿$150? Ajá Es cortita Igual viene por tallas Chica, mediana y grande ¿Y acá tenemos blusa cortita? Este está en $155 Y hay colores Igual viene por tallas La rosita es igual $155 Esa la tengo en blanca y en rosita Igual chica, mediana y grande ¿Y por último el suéter verde? El suétercito verde Este está en $180 Este está en rosa, negro y el verdecito Sí, miren En $180, ¿verdad? Igual en la parte de arriba tenemos tralés Cualquiera de esos tres modelos están en $200 Tienen por tallas Y hay diferentes colores Diferentes colores de cada modelo Los tres modelos vienen con pedrería, miren Por tallas ¿Cualquier modelo en cuánto? $200 $200 pesos Hay en azul, rey, negro, fuchsia, naranja, verde Hay dos tonos diferentes de verde, miren En los dos modelos Ahí está Y acá en la parte de abajo tenemos Igual tenemos este conjunto, es nuevo De la blusita, el suétercito y la falda Este está en $360 Ok, $360, pero vean Está súper padre Es muy buena la calidad Y trae botones en color dorado ¿Por tallas? Por tallas, chico, mediano y grande ¿Hay más colores? Igual hay más tonos Ok ¿Esto es donde están los tonos o más? Bueno, hay beige, blanco, rosa y verde Tenemos estos dos vestiditos, cualquiera de los dos en $235 Muy bien $235 Ajá Cualquier modelo Sí, cualquiera de esos dos Cuello alto, miren Ahí está ¿Estos vienen por tallas? Por talla, chico, mediano y grande Pero igual la tela se ajusta bonito al cuerpo Muy bien Y estos son los colores del conjunto Están rosita, fuchsia, verde y el beige Beige con negro $360 $360 Ajá De mayoreo De mayoreo, ajá Recuerden que el mayoreo es a partir de tres piezas Pueden elegirlas a su gusto Pueden combinarlas Hay en diferentes tallas Bastantes modelos muy muy bonitos Y recuerden que la mercancía les llega dos veces por semana En la cajita de descripción les dejamos sus datos completos Para que vayan a checarlos y realicen sus pedidos Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado mucho No se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like que nos ayuda bastante Nos vemos en un próximo video Bye